La exposición itinerante, el instante decisivo que narra a través de fotografías la historia de Venezuela en el último medio siglo, en conmemoración de los 50 años de presencia de la agencia F en ese país, se expone en la Galería Corredor en el Tamanaco Intercontinental, uno de los hoteles más emblemáticos de la capital venezolana. Gracias a su ubicación, cientos de venezolanos han podido contemplar la muestra, según Silvana Natale, directora de comunicaciones corporativas del hotel. Con la cantidad de eventos que hay aquí en el hotel, te puedes imaginar la cantidad de personas que constantemente están pasando por estos pasillos y disfrutan de las exposiciones que aquí se dan en la Galería Tamanaco, porque es un recorrido de verdad de una historia de Venezuela con España, nuestra relación con España a través de estos más de 50 años. La gente se para, la gente hasta adivina quién es este, dime quién es el otro. Es impresionante la cantidad de comentarios y cómo la han disfrutado. La muestra de 50 fotografías incluye una selección de instantes, personajes, encuentros y hazañas congeladas por la lente DF que sintetiza la historia política, cultural, social y deportiva de Venezuela del último medio siglo, además de su relación con España en ese tiempo. Norberto Méndez, representante de Vanesco, banco venezolano, patrocinador de la exhibición, se refirió a la muestra. Forma parte de la actividad de Vanesco que tiene dentro de su fondo editorial una colección dedicada al periodismo y a los periodistas venezolanos, que ya va por seis tomos dedicados a los 70 años de periodismo en Venezuela. Por su parte, Javier García, director de la delegación DF en Caracas, aseguró que la agencia La Primera del Mundo en Lengua Española trabaja cada día rigurosamente para informar. Es un reto informar objetivamente, siendo siempre imparcial, neutral, objetivo, intentar siempre dar todas las versiones de los hechos, no casarse con nadie y ser lo más riguroso posible. Eso es un reto y lo seguimos intentando aquí en Venezuela. La muestra al instante decisivo estará abierta al público hasta finales de agosto en el Hotel Tamanaco Internacional sin restricciones de horario.